Hola que tal amigos yo soy Bihos y hoy vamos a hablar sobre Tuxera Bueno que es Tuxera, Tuxera es la herramienta que nos permite leer los volúmenes o discos duros en nuestros equipos Mac Como saben Mac no admite la escritura de Microsoft de Windows con formato NTFS como muestra aquí Entonces eso que hace es que cada vez que nosotros insertamos nuestro disco duro Solamente Mac nos va a permitir hacerlo de modo visible, modo lectura No vamos a poder ni agregar, ni borrar, ni eliminar nada de nuestro dispositivo Ya que por fábrica Mac no trabaja con NTFS Bueno Tuxera lo que hace es que nos permite modificar los archivos de nuestros discos duros Es una buena herramienta y bueno aquí está Es muy fácil, lo descargan, bueno ahorita va a aparecer en pantalla la página donde lo pueden descargar O si no acá abajo en la descripción se los voy a dejar Como funciona esto simplemente lo instalamos Damos a abrir Recuerden que este Tuxera funciona a partir de Mac OS X 10.4 hacia adelante Entonces si tienen una versión viejita tal vez no les funcione Bueno como pueden ver la instalación es como cualquier otro programa En este caso yo no lo voy a hacer ya que ya lo tengo Y les voy a mostrar como es que aparece en mi disco duro Ya dice que ya está funcionando con Tuxera Antes de hacerlo simplemente podía leer los archivos que venían Entonces hoy vamos a copiar uno Y como pueden ver ya lo copio Aquí está Me permite también tanto eliminarlos Sin ningún problema Cosa que antes no lo hacía Bueno les voy a mostrar la página donde lo pueden encontrar Esa es la página Y como verán es para leer archivos NTFS para Mac Y aquí lo pueden descargar o comprar Yo les recomiendo que primero lo prueben para ver si les funciona Y creo yo son Ah bueno aquí dice son 15 días De prueba Entonces si tienen mucha información y la desean guardar 15 días es más que suficiente Para poder hacerlo Bueno donde se guarda esto Se guarda en preferencias del sistema Aquí nos crea Tuxera Lo abrimos Nos da toda la información general Los volúmenes que puede leer La activación Obviamente si compro la 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 clave Pues aquí yo ya la ingresé Clave producto válida Y ya Yo lo tengo de por vida Y acerca de este Mac Pues nos da todo lo que es soporte y todo eso Bueno espero les haya servido Y si ustedes quieren activarlo Por favor mándenme un mensaje aquí abajo Y yo con mucho gusto les voy a ayudar a activarlo Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!